Después de los comicios electorales que determinaron quiénes fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta, el secretario de gobierno manifestó que éstas se desarrollaron con normalidad. En este caso, por ejemplo, no se presentó traslado de mesas electorales, como sí sucedió en otras justas democráticas, por diferentes hechos como violencia o temporada invernal. El balance con respecto a estos comicios electorales de la primera vuelta presidencial, expresar a la comunidad zonzoneña que todo en tema de orden público estuvo muy bien, agradecer el buen comportamiento de todos los ciudadanos, expresarles que se tuvieron 27 puestos de votación, de los cuales 5 en la parte urbana y 22 en la parte rural, incluyendo los corregimientos del Magdalena Medio zonzoneño, de los cuales fueron 84 mesas de votación en su totalidad. No se tuvo por parte del ente territorial ninguna situación que afectara el orden público. Estuvimos acompañados de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, Registraduría y efectivamente de la Policía y el Ejército, donde tuvimos acompañamiento de más de 160 soldados en la parte rural, quienes se encargaron de custodiar cada uno de los puntos de votación. Y en la parte urbana se tuvieron más de 50 unidades de policía que estuvieron acompañando todos los puestos de votación urbanos. Entonces el balance es efectivamente positivo, no tuvimos ninguna situación con respecto a orden público. Para la segunda vuelta presidencial, asegura el secretario de Gobierno, se garantizarán los mismos puestos de votación en todo el territorio municipal. Se llevan las mismas mesas, las mismas 84 mesas, los mismos puntos y los mismos jurados. Toda la logística se está realizando desde la Administración Municipal para que todo sea igualmente un éxito. También tendremos acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces la idea es que se haga de la misma manera. La elección del nuevo presidente de la República se realizará el próximo domingo 19 de junio, fin de semana con puente festivo y el cual habitualmente se celebra el Día del Padre. Por ello, la invitación a la ciudadanía es a programarse para esas fechas.